¿Vos sabés que Adriana Aguirre sufrió un robo... ¡Adriana! Sí, tremendo, con Ricardo García. ¿A dónde? En el centro, si no me equivoco, corriente y callao. Sí, corriente y callao. De hecho, salieron a correr al chorro por la avenida Callao y ya terminó con la muñeca fracturada. ¡No! ¡Qué pedido! No, otra vez. Una tras de otra. Nos cuenta todo, si querés, la escuchamos. A ver, por favor. ¡Qué racha! Por favor, cuéntenos qué les pasó el sábado. Íbamos circulando por Callao, casi esquina corriente. Nos agarró el semáforo, supuestamente un trapito, un limpiador de vidrios. Después que terminé de limpiar, con toda tranquilidad, se me ocurre darle, no sé, 50 pesos, ¿viste? Y él me hace del lado de Adriana, yo le iba a abrir del lado de Adriana, me dice, no, allá. ¿Adriana era el acompañante o manejaba Adriana? Sí, pero él abrió mi ventanilla. Exacto. Unos 10 centímetros aproximadamente. Y hace con el dedo así, para la derecha. Cuando él mira para su lado izquierdo, digamos, ya estaba abierto, ya estaba abierto, mete el brazo adentro para manotearme la cartera, porque el objetivo de él era la cartera mía, pero yo la tenía amarrada con el cinturón de seguridad. Al tener el celular en la mano derecha, dijo, bueno, me llevo el celular. Entonces agarró, agarró y nada, me empezó a pegar contra el vidrio, contra el vidrio de la ventana, ¿comprendés? Contra el vidrio de la ventana. Me empezó a pegar con la mano. Mirá cómo tengo una fisura, este dedo prácticamente no lo puedo doblar, hasta que en un momento determinado me golpeó tanto, tanto que aflojo la mano así, abro la mano así, y con la otra mano, con la otra mano, mete acá y me manotea el teléfono. Lo vi perfecto, como le vi la cara, como le vi el aspecto de HDP, como la bronca que tengo, ¿me entendés? Yo operado del corazón, a mí operaron, me hicieron cuatro bypass, me bajé del auto y lo corrí a este hijo de mil p***as, lo corrí. Y si lo hubiese tenido a mano, lo ahorcaba. Les agradezco el hecho de que hayan venido, y bueno, sencillamente, no sé qué decirte, no sé qué decirte, pero ¿por qué no actuamos un poco más como sociedad? Nos estamos protegiendo entre nosotros como podemos, la gente se bajaba de los autos, ¿entendés? Para solidarizarse. Bueno. ¿No puedo creer? Tremendo. Igual la verdad que es un peligro también. Están robando bastante. Falso limpio de vidrio de la vida. La verdad que sí, ya dice que no quería ginematrizar, pero que ella creía que era un trapito, o bueno, es lo que aparentaba al momento. Pero es impresionante cómo están, digamos, los motochorros en distintas zonas de la ciudad. Los chorros en general. Sí. Y aparte no hay teléfono. Y son eso, es esa la, a ver, la temática que se está usando. Es el manoteo, ¿no? Te arrancas el celular y salen. 10.000 teléfonos por mes, escuché una estadística. Una locura. Una locura. Es un montón. Y los que no debe haber, porque hay un montón de gente que ni hace la denuncia. Yo me acuerdo siempre, perdón, de tu historia, Maite, de teléfono, porque es de locos para contar. No, porque estábamos hablando juntos, justo por teléfono juntas. Sí. O sea, me robaron el teléfono en un lugar cerrado. Bueno, no importa, pero a lo que voy es después. ¿La copitería? Claro, sí, en Million estaba. O sea, subió una persona, subió una persona, estábamos grabando una cosa arriba, subió una persona haciéndose pasar como alguien del local. Típica. Dijo, abro esta ventana, no sé qué, y me abrió la cartera y sacó el celular. Me di cuenta el toque y viste que el iPhone te marca dónde está. El rastreo, la ubicación por GPS. No sé qué, o la ubicación. Claro. Fuimos enseguida para ahí, era como una galería en once, o sea, lo llevaron muy rápido. Y la policía te decía, sí, pero no hay manera de hacer nada, o sea, yo no puedo entrar a buscarlo. Yo le decía, pero está ahí mi teléfono, te lo estaba marcando. Es que la policía hasta te va a decir, mirá, acá te robaron, acá lo robaron.